La tercera Copa Nacional de Fútbol Playa se juega este fin de semana desde hoy viernes hasta el domingo en la playa de la Rada en la zona situada frente a la plazoleta Ortiz. El viernes y el sábado el horario será por la mañana desde las 9 y media con varios partidos seguidos comenzando el último a las 12 y media y por la tarde desde las 5 hasta concluir con un partido a las 8 de la tarde para cerrar la jornada. En estos dos primeros días se jugarán un total de 8 partidos en cada jornada y el domingo el encuentro por el tercer y cuarto puesto será a las 10 y media y la final a las 11 y media de la mañana. El ayuntamiento a través de sus diferentes servicios municipales colabora con este evento y ha habilitado gradas en el campo de fútbol playa con capacidad para unos 700 espectadores. Los clubes que se han clasificado para esta fase final de la Copa Nacional en Estepona representan a las provincias de Madrid, Toledo, Murcia, Valencia, Melilla y Cádiz. El campeonato está organizado por la Real Federación Española de Fútbol a través de la Federación Andaluza y la colaboración del Ayuntamiento de Estepona.